Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En este vídeo vamos a cubrir los hechizos de color azul de Magic Legends. Aquí los tenéis delante, vamos a analizarlos todos uno por uno, su impacto en el juego y un poco también su funcionamiento general. En el final comenzamos con Glynd por 2, es un conjuro, que durante una serie de segundos, 10 en el hechizo básico, o sea, en rango 1 del hechizo, la criatura objetivo con menor porcentaje de vida, o sea, es decir, la que esté viva pero con menos vida de su porcentaje total, gana más 0, más 3 y Hexproof. Hexproof es una habilidad que sale mucho en las cartas de Magic, que dice que esta criatura no puede ser tarjeteada, es decir, no puede ser objetivo directamente por enemigos objetivo. Y además, adicionalmente, dice que le da un 50%, si esta criatura tiene un 50% o menos de esa vida máxima, robas un hechizo. Así que es una carta, digamos, que te permite robar automáticamente otra carta, generalmente, si lo haces bien, si estás atento a la vida de tus criaturas, vas a poder aprovecharla bastante y dar protección a esa criatura que está ya bastante debilitada, ¿no? Pues es lo que hace Glint, una carta complicada de jugar y que es complicada de ver en el juego, porque tienes en un lado, ya sabéis, aquí abajo estarían las criaturas y es complicado de ver. Magnetic Pulse por dos azules, un conjuro, hace daño y acerca a los enemigos hacia tu localización y además los enruta, los deja, digamos, enraizados, atados al suelo para que no se pueda mover durante dos segundos. Lo explican, Root Prevents Movement, o sea, el enrutado no es tunea, no deja atontados ni nada, solamente los deja inmóviles, no se pueden mover de ahí. Más Manipulation, otra carta de Magic, por X, X y dos azules, ya sabéis que las X se pagan manteniendo pulsado el botón, la tecla del hechizo. Dice que ganas el control de las criaturas enemigas en un área durante 10 segundos, ¿no? Dice que si los enemigos son demasiado poderosos, ganas el control, pero durante mucho menos tiempo, ¿vale? No especifican. Lógicamente no puedes ganar el control de una criatura legendaria o mítica o lo que sea durante mucho tiempo. De hecho, lo ganas, pero no dicen cuánto, pero menos tiempo, ¿no? Dice que el radio va aumentando según cuánto tiempo estés pulsando la X. Lo máximo que puedes pagar, por cierto, en este juego la cantidad máxima de mana es 12. Tus personajes tienen siempre como máximo 12 de mana, porque el otro día dije 10 y me equivoqué, no son 10, son 12 en total. Alguien en los comentarios me corrigió, muchas gracias. Así que, como máximo, como máximo, puedes hacer que X sea 5, porque el coste es 5, 5 y 2, o sea, 12 en total. Como máximo, el radio aumenta hasta 5 veces de este hechizo. Hay que jugarlo, vamos, básicamente. Es decir, hay que probarlo. Quiero decir, tú lo pulsas y a ver hasta dónde va llegando el radio, para ver cómo de importante es, que al final será toda el área de la pantalla. Mistform, por dos azules, durante 4 segundos ganas Greater Swiftness, es decir, velocidad de movimiento aumentada, e inmunidad a los efectos de control, o sea, no te pueden enrutar, stunear o cosas del estilo, y además atraviesas a los enemigos. O sea, básicamente, te conviertes en una especie de espíritu imparable, ¿no? Es un poco la idea que se mueve más rápido. Este es uno de los pocos hechizos en forma de carta que da velocidad de movimiento a tu personaje, ¿no? Luego tenemos Telestrike por 3, otro conjuro, que desorienta, no aturde, pero desorienta. Desorientar es una habilidad nueva, digamos, no es stunt, que es aturdir, que los deja totalmente tontos sin poder hacer nada, ni moverse, ni lanzar cosas, pero desorientar, a ver si lo explican, si lo pone debajo, menos mal, porque si no, ni idea. Desorientar previene acciones y movimiento hasta que la criatura sea dañada. En el momento que recibe daño, entonces ya pueden volver a moverse y volver a lanzar sus habilidades. O sea, no es lo mismo que estunear, porque estunear, si una criatura está aturdida, estuneada, decimos en español malamente, pero lo decimos, le puedes estar haciendo daño, le puedes estar haciendo ataques, pero no se desestunea. En cambio, con desorientación, sí. Bueno, el caso es que te teletransportas al objetivo y además le haces a los enemigos cercanos X daño, ¿no? 3.000. Y además hace crítico si los enemigos ya están afectados por algún tipo de efecto de control, ¿no? Como aturdimientos o desorientaciones o cosas del estilo. Una carta bastante buena realmente. Realmente, como veis, el color azul tiene muchos efectos de control, de estunear, enrutar... Voy a decirlo en inglés porque es que es lo atípico, ¿vale? Lo leemos siempre en inglés y lo decimos en inglés en todos los juegos. Esto no es solamente de Magic Legends, es de League of Legends o de cualquier juego de este estilo. Cualquier MMORPG o juego de rol. Por 3, creas en una localización, en un área, durante 6 segundos, un área en la que los enemigos se ralentizan y reciben Great Snare. Great Snare creo que es una especie de gran aturdimiento o algo así. Es un aturdimiento en masa, ¿vale? Los ralentiza. No es que los aturde. Debe ser que deja que no pueden lanzar habilidades o algo así. No lo explican, no dicen qué significa Snare y no hay ningún sitio en el que lo haya visto explicado. Así que no estoy 100% seguro. Por eso os lo digo, y no he jugado este hechizo nunca. Sinceramente, es que no estoy jugando en color azul. Bueno, las criaturas aliadas... Pero lo importante es que nos quedamos con la idea del hechizo, ¿vale? Para saberlo. Las criaturas aliadas en la zona tienen, además, velocidad de ataque aumentada. Greater Heist es velocidad de ataque aumentada. Y Greater Swiftness, velocidad de movimiento también aumentada. Tus criaturas aliadas, las que tú ya has lanzado. O sea, que es un hechizo, pues también, bastante interesante, pero para un mazo en el cual lleves muchas criaturas. Si no, no merece la pena. No lo jugarías, ¿no? Sionic Shatter por 3 hace mucho daño. 10.000 de daño a nivel 1 es muchísimo daño en una línea recta. Además, hace crítico. 50% más de daño si esos enemigos estaban ya estuneados y además roba la carta. O sea, esta carta es para hacer combos. Primero haces algún efecto de control sobre los enemigos, ya sea estunear, desorientar o lo que sea. Luego lanzas esa carta, hace muchísimo daño, robas carta y hace un extra de daño adicional. O sea, la carta es muy buena, pero en combinación con otras se hace brutal. Sleep, dormir, por 3, desorienta a los enemigos en una localización durante 8 segundos. Ya hemos visto que el héroe de desorientar es. Se quedan aturdidos, estuneados, hasta que reciben daño. En un momento en el cual dejan de estar aturdidos. Que no sé hasta qué punto son buenas estas cartas, porque la idea de, la gracia de los estuneos, de los aturdimientos, es que les sigues pegando a los bichos. Aquí no puedes pegarlos porque en un momento en que les pegas dejan de estar aturdidos. Time and Rebel, por 3, durante 3 segundos ganas Gritter Swiftness. Es decir, mayor velocidad de movimiento. Otro hechizo que aumenta tu velocidad de movimiento, que aumenta tu velocidad, digamos, tu capacidad de desplazarte de un sitio a otro. Ya hemos visto dos cartas que hacen esto y esto le da al mago azul, bueno, a los hechizos azules, porque puedes jugarlos en cualquier, con cualquier planeswalker del color que sea el planeswalker, realmente, ¿no? Vale, después de 3 segundos, o sea, después de que hayan pasado los 3 segundos, recuperas una cantidad de vida y maná que hayas gastado, bueno, que tenías antes de lanzar este hechizo. What? Es buenísima esta carta. O sea, es decir, si prevés que te van a hacer mucho daño, lanzas el Time and Rebel, te mueves más rápido y encima, al finalizar esos 3 segundos, te recuperas exactamente la situación en la que estabas antes, tanto de maná como de vida. ¡Guau! Es una carta también difícil de jugar, hay que saber al momento en el que tirarla, pero si la tiras en un momento adecuado, te puede dar un montón de vida y un montón de maná extra, claro. Me sorprende que te dé, además de la vida, el maná. Tolarian wins por 3 azules, descartas todas las cartas de tu mano y robas ese mismo número de hechizos. Y durante 5 segundos ganas lesser swiftness, es decir, que bueno, que ganas una pequeña cantidad de incremento de velocidad de movimiento. Cuando dicen, a ver, swiftness es la velocidad de movimiento. Puedes ganar poco, en cuyo caso dicen lesser, o puedes ganar mucho, en cuyo caso dicen greater. Lo digo porque la terminología del Magic Legends no es como la del Magic de cartas, es un poco distinta y también es un poco distinta a otros juegos RPG o juegos MOBA o juegos de este estilo que podemos conocer. Sinergias, sinergias con descartar cartas y robar cartas, básicamente es una carta para eso, para otras, para combinar con otras. Concentrate, concentrate por 4, robas 3 hechizos y tienes una probabilidad del 40% de robar un hechizo adicional. O sea, básicamente, a mano vacía, a mano vacía, a mano cartas en mano, ¿vale? Tienes siempre 4 cartas como máximo en mano, ¿de acuerdo? A mano vacía lanzas este hechizo y vas a robar otras 3 cartas y con un poquito de suerte robas 4. Es otro hechizo, cuesta 4 de mana, ¿vale? La verdad es que te va a gastar bastante mana, pero que da lugar a combinaciones, por ejemplo, con el hechizo que hemos comentado antes y con otros hechizos que tengan sinergias. No, con el antes quiero decir el que daba mana y recuperaba vida al acabo de 3 segundos, porque te da la posibilidad de lanzar el concentrate, lanzar para el hechizo, recuperar todo el mana, etcétera, etcétera, ¿no? Y poder jugarlos, todo lo que has robado. Muy guay para mucho robacartas. Frost Armor, por 4, conjuro, ganas, vida y armadura. No digo el número porque depende del rango, ¿no? El rango 1 pues son 5.813, pero el rango 2 será más. Entonces, ganas vida, no, perdón, lo de vida me lo he inventado. Ganas un escudo, ¿vale? Punto, durante 5 segundos. El escudo va aumentando según sea más alto del rango de la carta, ¿no? Mientras el escudo está activo, aturdes a los enemigos que te dañen durante 4 segundos, ¿vale? Si algún escudo te queda todavía cuando acaben los 4 segundos, o los 5 segundos del escudo, mejor dicho, hace daño a todos los enemigos cercanos durante 4 segundos. ¿Vale? Es una carta un poco complicada de explicar, como veis, pero... Bueno, es una carta de control muy buena. No hace mucho daño en principio, pero te previene, te ayuda, estunea, lo cual efectos de control para otras cartas que hemos visto que se potencian si los enemigos están controlados. Muy guay. Y cycle, a ver, por 4, hace daño a los enemigos en un área durante un tiempo, ¿no? Ah, no, en una línea. En una línea hace daño durante un tiempo mantenido. El daño es pequeño, pero como es un tiempo constante, tiempo mantenido a lo largo del tiempo, si prevés que los bichos van a estar en esa línea, vas a hacer bastante daño al cabo de ese tiempo, ¿no? Que decíamos. Dominate por 4, conjuro, ganas el control de una criatura durante 15 segundos. Lógicamente es muy bueno, ¿vale? Es no solamente matarla, es que es tuya a partir de ese momento. Luego, cuando acaben los 15 segundos, ya no es tuya y vuelve a atacar de arte otra vez. Pero bueno, eso sí, si los enemigos son poderosos, este tiempo se reduce. Ya digo, no he jugado al mago azul. Por favor, si alguien en los comentarios os lo quiere comentar, lo quiere explicar, me gustaría saber si lo habéis probado con enemigos que sean míticos, encuentros míticos, o con enemigos el Worm Boss o cosas del estilo. Me imagino que este hechizo ni siquiera funciona con los enemigos realmente poderosos, me imagino. Pero me gustaría que alguien me lo confirmase en los comentarios, porque ya os digo, no he jugado al color azul todavía, no he tenido tiempo, estoy tan liado con las clases que estoy jugando ahora y los colores que estoy jugando, que son básicamente el rojo, el blanco y el negro, que no me ha dado tiempo todavía a tocar el azul y el blanco prácticamente. La carta, ya digo, es interesante, no sé si merecen mucho la pena estos efectos de control, pero es un efecto de control, por ejemplo, para crear sinergias con otras. Creo que es un efecto de control porque es otra cosa que habría que probar, así que si alguien en los comentarios lo puede confirmar mejor. Ice River, río helador, ¿no? Por 5, cargas hacia adelante y creas una zona en la que haces daño a los enemigos que estén dentro de ella durante 5 segundos. Y los enemigos... Mira, Snare lo pone ahí, reduce la velocidad de movimiento, vale, vale, o sea que Snare, que antes lo comenté, dije, no sabía lo que era, mira, ya lo sabemos, Snare es la velocidad de movimiento, reduce la velocidad de movimiento Snare, así que les reduce un poquito, lesser Snare, les reduce un poquito la velocidad de movimiento a los enemigos que estén en esa zona, que además se deslizan, entiendo, hacia la posición en la que has ido tú, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Se deslizan, claro, es hielo, es hielo y se deslizan sobre el muy original, mucho más, me gusta la carta. Tidal Wave, por 5, hace daño a los enemigos en frente de ti, mejor dicho, durante 10 segundos en esa zona, y además le da a los enemigos reducción de velocidad de movimiento, ¿no? Que estén en esa zona. Es la ola de Nami, bueno, no es lo mismo, pero se aparece visualmente. Tornado, por 5, crea un área de daño que se va moviendo, ¿vale? Hace una cantidad de daño que es no muy alta, pero durante mucho tiempo y se va moviendo. ¿Pero y qué dice? Y los enemigos en la zona, además, son absorbidos por el tornado. Carta original, carta chula, y es otro efecto más de control de masas, ¿no? Otro crowd control bastante interesante. Fantasmagoria, por 6, crea una zona que hace daño a los enemigos que estén dentro de esa zona durante 10 segundos, y además esos enemigos tienen greater weakness, es decir, reduce el daño que hacen esos enemigos en gran cuantía, ¿no? Greater weakness, vale, perfecto. Por fin, ya poquito a poco, según estos días van pasando, voy entendiendo, y espero que vosotros también, el significado de muchas de las palabras clave que no están explicadas, porque muchas veces no aparecen explicadas en los textos y se va agradeciendo. Eso sí, este hechizo cuesta 6 de mana, es bastante caro, pero sí, tiene un efecto muy potente. Interrogate, ¿what? ¿Azul negro? Claro, es un hechizo Dimir, es el primero que vemos de doble color, porque, bueno, es la primera vez que llegamos a un color que tiene posible combinación. En Magic, en Magic Legends, lo máximo que se pueden combinar son dos colores, y hasta este momento solamente hay una combinación, que es la combinación Dimir, y la combinación Dimir es la azul-negra, ¿vale? Entonces, por ese cartas azules-negras, Interrogate, dice que durante 8 segundos, las criaturas que controlas, la criatura que controlas con mayor fuerza gana más 2 más 0, robas una carta además, está guay eso, y si controlas una criatura de fuerza 4 más, que es muy probable que la controles después de haber dado más 2 más 0 a una criatura tuya, entonces, en lugar de eso, robas dos hechizos. La carta está genial para un mazo de múltiples hechizos, con criaturas tiene que ser, lógicamente, y este personaje es el asesino Dimir, el que estáis viendo en pantalla, no es el mago azul, sino que es el mago azul-negro, el mago Dimir, que se llama asesino. Bueno, mago no es el nombre correcto, no son magos, son planeswalkers, caminantes de planos en español. Hay una carta bastante chula, me gusta mucho esta carta azul-negra. Me imagino que con el tiempo irán sacando planeswalkers de las otras combinaciones de colores que hay. En total hay 10 posibles combinaciones de dos colores. El Dimir solamente es una de ellas, o sea, que habrá otros 9 más en un futuro que irán sacando, serán como expansiones o actualizaciones del juego que estamos deseando que lleguen, claro, lógicamente. Vale, ¿qué tenemos aquí a continuación? Tenemos el Deep Root Stalker, que por dos es una criatura 3-1 con Hexbrook, que no puede ser objetivo de los enemigos. Porque los enemigos a veces lanzan hechizos o habilidades que tienen que hacer objetivo a tus criaturas. Pues a esta no la pueden hacer objetivo. Sí la pueden atacar, pero no pueden lanzar habilidades especiales, digamos, para entendernos. Es una criatura mediocre, yo creo. Mewstrike, por dos es un 1-3, que cuando lo lanzas robas una carta. Eso está genial porque te permite, lo decíamos, de robar muchas cartas, jugar muchas cartas y recuperar mana. Homarit Warrior, por tres es un 3-3, o sea, bastante, ¿eh? Por tres es un 3-3, está por encima de la media de lo que es Magic Legends. En Magic Legends las criaturas no suelen ser muy fuertes para sus costes. Esta sí, por tres es un 3-3, que además tiene habilidad activada. Es decir, que la próxima vez que la tengas en mano, con ella en juego, puedes pagar 2, jugarla, pagar 2. No juegas otra copia, sino que haces su habilidad activada, que gana más X más 0, donde X es su resistencia durante 8 segundos. Su resistencia a base es 3, pero puede que le hayas dado más resistencia en algún momento de la partida y que tenga más resistencia. El caso es que se convertiría, pues, en un 6-3 normalmente durante 8 segundos. Está guay esta carta. Esta carta es muy potente, es la criatura azul. De hecho, es de las criaturas más potentes que hemos visto hasta ahora en todos los colores que hemos visto aquí en análisis, en el análisis color por color de todo Magic Legends. Bastante potente. O sea, el cangrejo además mola. Además es un enemigo bastante habitual en el juego, ¿no? Que te lo encuentras mucho en... ¿Dónde es donde aparece? ¿Es en Benalia, puede ser? No, en Benalia no es. Es en Tolaria, es en Tolaria, ¿no? Donde aparece el Omarid Warrior este. Creo que es en Tolaria, si no me equivoco. Steve Chetbrake por 3, un 3-1, que no está mal, que cuando muere robas carta. Bueno, tiene mucho ataque, el problema es que aguanta poco, pero como aguanta poco, se muere y robas carta. Así que incluso su desventaja es una ventaja. Alchemic Taumaturk por 3 es un 2-2, que hace que los conjuros te cuesten un 25% menos. Esta carta es cremita. Es cremita sobre todo en un mazo que tengas muchos conjuros. No es para un mazo de criaturas, es para un mazo de conjuros. Un mazo que juegues muchos conjuros, que reduzcas muchos costes. Spawning Bed. Por 2 es un 0-2. Dice que invocas 5 huevos. Bueno, lo estamos viendo ahí en pantalla, ¿vale? Esto es una especie de, como diríamos... Me saldrá... ¿Cómo se llama el Pokémon este de los huevos? Execute. ¿Se llama? O Executor. Executor es la evolución. Execute se llama, ¿no? Bueno, pues es un Execute, ¿vale? Te invoca 5 huevos. 0-2. O sea, no hacen daño, no atacan ni nada. Y dice que tiene una habilidad activada. Por un mana azul, sacrificas un huevo de esos al azar para crear un 1-1. No sé la utilidad de esto. No sé. Porque esos 0-2 parece que no se mueven ni parece que no hacen nada. Podrán atacar al menos. Si los dopas. Si les das más ataque o más resistencia o algo. Y la habilidad es activada. O sea, es decir, creo que tienes que volver a robar la carta para empezar a hacerla funcionar. No entiendo muy bien la carta. No me parece muy buena a priori, pero bueno, a lo mejor estoy equivocado. Habría que probarla. Illusory Alize. Por 3. Creas un 1-2, pero invocas 3 de ellos, ¿vale? Invocas 3, 1-2. Son pequeñitos cada uno de ellos, pero son 3. Esto siempre es útil, ¿eh? Siempre es válido. Sobre todo si tienes efectos que luego los puedes aumentar su fuerza y resistencia. Se lo aumentas a todos. Es como aumentar fuerza y resistencia multiplicado por 3. O sea, que es bueno en ese sentido. Academic Wizard, que lo tengo justo aquí encima. Vale, pues por 4 de maná es un 3-2. Que siempre que robas uno o más hechizos, o cartas, es lo mismo. Invoca un token 1-1 durante 30 segundos. Pues es bastante bueno. Lo que os decía antes, para mazos de criaturas, que puedas doparlas y tal. Tener 3, 4, 5, 6 criaturas en mesa, que te puede hacer un montón de criaturas. Todas las que vayas robando. Y tiene mucha sinergia con todos los hechizos que hemos visto de robar cartas. Hay muchos hechizos en el azul que te permiten robar cartas extras. Es guay esa carta, me gusta. Evolvozoa por 4 es un 1-1 que se regenera. Es decir, si fuera a morir, vuelve a la vida tal cual. Una vez al menos lo hacen. Luego ya no lo hace más. Y cuando se regenera, crea un 2-3. Vale, cuando se regenera, se convierte en un 2-3. Que también se regenera. Vale, o sea, si se regenera una segunda vez. Y si se regenera la segunda vez, se convierte en un 4-5. Que ya no se regenera. O sea, empieza siendo pequeña. Si muere, pasa a ser grande. Y si muere, pasa a ser gigante. Pero ya si se muere, se muere para siempre. Bueno, esta carta es interesante. Muy potente realmente. No sé si la estará jugando la gente. Pero ya digo, es un bicho que puede morir dos veces. Y cuanto más muere, más grande se hace. Está interesante. Es mucho mana, pero está bien. Homarit Shaman. Por 4 es un 2-5. Que tiene una habilidad activada de pagar 3, robar carta. Es decir, tienes que tenerlo en juego. Robarlo otra vez y puedes pagar 3 para, digamos, ciclarlo y robar otra carta. Vaya caca, ¿no? No me gusta. No me gusta. Es un 2-5. Ni siquiera destaca en fuerza. Sí, en resistencia, que aguanta 5. Pero pega poco. No me gusta mucho, ¿eh? 4 elemental. Por 5 es un 4-4. Que al invocarlo, acerca a los enemigos a la localización. Y además los noquea. Es decir, los... Pues no es lo mismo noquear que stunear. Será lo mismo noquear que stunear. O sea, que los aturde. Están bastante bien esa carta, ¿eh? Muy potente. Por 4-4. O sea, por 5-4-4. Que encima acerca a los enemigos y los deja aturdidos. Está genial, ¿no? Supongo que... Supongo que es lo mismo aturdir, stunear, que el noquear, supongo. O muy parecido, al menos. Bueno, vamos a ver. Lull Mage Captivator. Por 5 de maná. Mucho maná. Es un 1-3. Así que tiene que tener una buena habilidad. Y es que cuando la invocas, ganas el control de una criatura enemiga cercana. Hasta que esta criatura deje el campo de batalla. ¡Guau! Bastante buena. O sea, es decir, yo invoco un bicho que es un 1-3 que es mediocre. Pero me quedo, para mí, una criatura mientras el Lull Mage Captivator no se muera. Bastante bueno. Bastante bueno para este tipo de mazos de control, de ganar control de criaturas, de defenderte no matando, sino robando criaturas que luego van a trabajar para ti. Eso sí, claro. Este tipo de habilidades supongo que contra enemigos potentes, o sea, es decir, encuentros míticos o jefes world bosses, cosas así. Dices, seguramente no puedes ganar control de ese tipo de personajes, ¿vale? No, seguramente no. No puedes ganar control de esos encuentros míticos de los grandes enemigos. Y ellos muchas veces no invocan enemigos pequeños, entonces no ganas nada. Esas cartas se vuelven un poco muertas en ese tipo de enfrentamientos, ¿no? Los Lord Keeper Sphinx. Por 6, un 3-6. Que gana más X más 0, donde X es el número de hechizos en tu mano. ¡Guau! Interesante. O sea, mientras tienes 4 cartas en mano, el bicho es un 7-6. Y como hay muchas formas de robar cartas extras en el color azul, casi siempre vas a tener muchas cartas. ¡Guau! Mola muchísimo, muchísimo fuerza, ¿vale? Es una criatura enorme por 6 de mana, muy grande, muy potente. Y encima tiene una variedad especial que hace daño y empuja hacia atrás a los enemigos en un cono. Knock Back. A lo mejor Knock solamente es un pequeño levantamiento, ¿no? Puede ser. En este caso es un levantamiento y hacia atrás. Y cuando dicen a parar a Knock, ¡pum! Durante muy poquito tiempo. No es un stun, no es un aturdimiento real, sino solamente es durante un brevísimo instante de tiempo. Que corta lo que estuviesen haciendo, ¿no? Eso sí podría ser. Vale, vale, claro. Knock Back. Pues eso sería. Y Knock que vimos antes, pues lo mismo. Buena carta. Avatar of Frost. Por 10 de mana es un 5-7. Que cuando lo invocas, aturde. Veis, aturdir es durante un tiempo concreto, durante 4 segundos, y en cambio Knock noquear es durante un breve periodo de tiempo muy corto que no aturde al enemigo, pero sí le corta lo que estuviese haciendo, lo levanta en el aire, o lo aleja, o lo acerca, o lo que sea, ¿no? Durante 4 segundos aturde a los enemigos. ¡Wow! A los enemigos cercanos, lo cual es bastante, ¿no? Y además tiene una habilidad especial que hace daño y aturde durante 2 segundos a los enemigos cercanos. Es mucho mana, pero lógicamente es una criatura muy potente, ¿no? Yo no sé si merece la pena tanto mana para una sola criatura. Yo lo he estado probando y a mí no me han acabado de convencer las criaturas muy grandes. Pero no sé, eso es una cuestión ya de probarlo y de verlo. Bueno, tenemos... a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Nos falta alguna carta artefacto, que yo creo que no la comentamos el primer día, puede ser. Esta por 4 es un 3-3, que cuesta uno menos por cada criatura artefacto que controles. Y que cuando muere, crea 3 tokens 1-1 durante 30 segundos. Una carta bastante buena, sobre todo especialmente en el mazo de artefactos. Yo todavía es que no tengo prácticamente artefactos. De hecho, este no lo tengo. Tengo el de abajo, el que veis ahí que tiene... Ahí el número 3, ese lo tengo, por ejemplo, pero este no. Experimental Sentinel, precisamente lo que decía. Este sí lo tengo. Por 6 es un 5-5, que es muy potente. Cuando entra en juego bajo tu control, te cura en función de su fuerza y resistencia. No, te cura, hip-for, 346 veces la combinación de fuerza y resistencia de esa criatura. Vale, corrijo. Este bicho, el Experimental Sentinel, se cura a sí mismo 5 multiplicado por... No, o sea, perdón. Sumamos la fuerza y la resistencia de la criatura que entra en juego, ¿vale? Y la multiplicamos por 346. Y eso es lo que se cura, el Experimental Sentinel, cada vez que entra una criatura en juego. Vale, por fin, lo he leído, lo he dicho bien. O sea, este bicho se cura muchísimo cada vez que juegas criaturas y hace que sea bastante difícil de matar. Que se va a quedar a tu lado mucho tiempo. Por 6 es un 5-5, es bastante potente. Y encima tiene una habilidad especial, que carga y hace daño a los enemigos en una línea recta. Es bastante buena porque es 5-0, la puedes jugar en cualquier mazo. Eso también es una ventaja. La puedes jugar en un mazo azul, verde, rojo, blanco, el que sea, sin problemas, sin limitaciones. Ya, si además es un mazo de criaturas, tiene la posibilidad de no morirse prácticamente nunca. Pues yo no la he jugado nunca. De hecho, cuando puedo, vendo copias de esta carta porque están bastante valoradas en el mercado y sacas un poquito de oro, que es importante. Night Vale Stalker. Ah, mira, esta es una carta. Y Dimir es azul y negra por 3, es un 4-1. Aguanta muy poco pero pega muchísimo. Tiene Hexproof, no la pueden hacer objetivo con habilidades o hechizos. Y además cuando la invocas hace 1.500 daños, o sea, hace daño y aturde durante 2 segundos a un enemigo. O sea, está guay, ¿vale? Ya entra haciendo daño, aturdiendo, además de pegar mucho y tener Hexproof, que en español se llama Antimaleficio, por cierto. A ver cuándo sacan el juego en español. Y tiene una habilidad especial además, juega, tiene un montón de cosas. Cada tercer hechizo que robes, o sea, esta habilidad se resetea cada vez que robas un tercer hechizo. Y así, primer hechizo, segundo hechizo, tercer hechizo, se resetea. Primer hechizo, segundo hechizo, tercer hechizo. Hace lo siguiente. Se teletransporta a un enemigo, le hace daño y lo aturde durante 2 segundos. Eso sí, la pobre criatura pierde Antimaleficio durante 6 segundos. Yo creo que el problema de esta carta es que se muere muy fácil. Aguanta muy poquito, te la van a matar muchas veces. Entonces no sé si merece la pena jugarla. Bueno, es otra carta Dimir que vemos, es decir, azul-negra, híbrida, de colores. Y precisamente la estamos viendo jugar... Creo que es... No, no es el asesino. Este es el Plainswalker azul, de hecho. El personaje que estáis viendo en pantalla, el Plainswalker azul. Bueno, yo no la veo muy buena, ¿vale? O sea, es decir, es que aguanta tan poco que se va a morir prácticamente siempre. La habilidad está guay. O sea, preferiría que fuese un 2-2 a un 4-1. Porque al ser un 4-1, aunque hace mucho daño, se muere muy fácilmente. No sé contra qué criaturas exactamente puede llegar a ser útil para nosotros, ¿no? Vale, podríamos leer las cartas que están saliendo ahí ahora mismo aquí a la derecha. Pero me imagino que vamos a verlas ahora en pantalla funcionando. Y si no, bueno, las habéis leído ahí un poquito metido tapadas por mí. Las vamos a ver ahora en pantalla, vale, perfecto. Tenemos el Thought Cadence, que por 3 es un encantamiento, ¿vale? Es un encantamiento. Los encantamientos no son conjuros. Hay 3 tipos de cartas en Magic Legends. Las criaturas, que ahí no hay mucha explicación posible. Los conjuros se supone que hacen una cosa y punto. Y los encantamientos tienen un efecto continuo, un efecto permanente, no estático. En este caso, este encantamiento y la mayoría de encantamientos duran 30 segundos aproximadamente. Creo que todos los que hemos visto hasta ahora son de 30 segundos. Y luego esos 30 segundos aumentan según va subiendo de nivel la carta. Pero en la carta base, nivel 1, son 30 segundos. Bueno, dice que siempre lanzas un hechizo de un tipo diferente al anterior hechizo que has lanzado, robas una carta. ¡Guau! Esta es una carta muy de jugar bien. Es buena carta, muy buena carta. Te permite, si juegas primero una criatura y luego un conjuro, robas carta. Y si luego juegas un encantamiento, robas carta. Tienes que ir alternando siempre para seguir robando más cartas y pudiendo seguir jugando más hechizos, ¿no? Complicada de jugar, ¿vale? Pero muy buena, muy buena. Y solo cuesta 3 de mana. Es un encantamiento que además dura 30 segundos. Y según la vayas subiendo de nivel, pues va durando más. Psychic Barrier, otro encantamiento en este caso de coste 4. También dura 30 segundos, como os decía, todos duran 30 segundos. Las criaturas que controlas ganan mucha resistencia, más 0, más 3. Y tienen, as long as you have 3, mientras tengas 3 o más hechizos en mano, ganan más 0, más 3. Es menos útil esta, porque que tus criaturas tengan más resistencia no es importante. Lo importante es que hagan daño o que tengan buenas habilidades, ¿no? Como por ejemplo aturdir y cosas así. Y entonces este encantamiento yo lo veo menos útil. Salvo que tengas sinergia con que tus criaturas aguanten mucho. Sobre todo combinado quizás con otros colores. Porque en el azul, aunque hemos visto una carta que tiene esa sinergia, no tiene muchas más sinergias con aguantar. Y por último, última carta. Spellstorm, encantamiento de coste 4, dura 30 segundos. Siempre que lanzas un conjuro, ganas un contador de tormenta. Ahora nos explicarán qué es un contador de tormenta. Hasta 3. Puedes acumular hasta 3 contadores de tormenta. Y dice, los conjuros cuestan 1 menos por cada contador de tormenta que tengas. Es decir, cada vez que lanzas un conjuro, te va a costar menos el siguiente conjuro. Hasta 3 menos, como máximo que se permanece, ¿no? Dice lo malo, remueves, o sea, pierdes, se remueven, se van todos los contadores de tormenta. Si un conjuro no es lanzado durante 3 segundos. Este hechizo es poderosísimo. Pero te obliga a estar todo el rato casteando cosas. Y tienes sinergia con todo lo que hemos visto antes de robar muchas cartas, de robar cartas extras si vas alternando hechizos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es con conjuros. Así que yo creo que este encantamiento tendría que ser en un mazo que solamente lleve estos encantamientos que os comento. Este y el anterior que os comentaba de antes. Y todo lo demás conjuros de muchos de robar cartas y todo esto. Y sería prácticamente, yo creo, que sin criaturas. No sé si a lo mejor una criatura que tenga también sinergia con conjuros o algo así podría entrar en el mazo. Pero wow, el color azul es tremendo, muy complicado de jugar. Porque ya digo, todo esto, no perder los contadores va a ser difícil. Tienes que tener muy buenas manos. Y yo veo un problema en Magic Legends ahora mismo. No sé si es que quieren que el juego sea así. Pero ahora mismo, cuando tú vas lanzando las cartas o tus habilidades, el juego tarda mucho en lanzarlas. Tiene como una especie de cooldown interno que ralentiza muchísimo el hecho de lanzar hechizos, de robar cartas, de todo este tipo de cosas. Es decir, ahora mismo, tal como está Magic Legends, estos combos azules son prácticamente inviables. Son prácticamente inviables porque es que no te da tiempo a robar el hechizo y poder jugarlo rápidamente porque tarda medio segundo, un segundo, a veces no se lanzan. O sea, como que cuesta lanzarlos. O sea, eso o lo mejoran o lo cambian o esto no va a ser viable. No sé si es algo de diseño o es que es un error y tarda lo que tarda. Bueno, pues hasta aquí el color azul. Me ha parecido súper interesante. De hecho, el más interesante de todos los colores hasta el momento. Espero que el video os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Hasta luego. Gracias.